Fueron seis días de intensas luchas contra las llamas a las afueras de Bogotá. Investigadores de las universidades del país regresan hoy al lugar del incendio. Quieren tener una percepción personal del impacto de estos. Para Edwin Quiroga, este paisaje es más que conocido. Muy difíciles, si podemos darnos cuenta son unas pendientes muy pronunciadas. Eso dificulta muchísimo el trabajo con herramienta, también dificulta el trabajo con agua e incluso el trabajo de las aeronaves también se dificulta muchísimo, debido a que no pueden acercarse bastante a los focos de incendio, por tanto las descargas no siempre son efectivas. Es bombero de la ciudad, pero también profesor universitario y su percepción de lo que acá sucedió es más compleja de la que tiene la ciudadanía. Este bosque de pino, carbonizado como está, nos indica que hubo un incendio superficial, tal vez de baja intensidad. Entonces es muy probable que lo que se haya consumido haya sido principalmente la acícula del pino y la afectación se limite únicamente a la corteza de los árboles. Los incendios de baja intensidad afectan la vegetación, pero al no consumirse por completo se convierten en combustible para próximas conflagraciones. Esta área ya había sufrido un incendio hace unos años, como lo explica la doctora Dolor Sarmenteras. Estos son parte de los que se murieron en ese momento, se cayeron en esta pendiente tan fuerte y esto lo que genera es un ciclo que retroalimenta el riesgo de ocurrencia de más incendios, de más intensidad, porque se está regenerando mucho pino, inmaterial flamable, eucaliptos, también acacias, pero más que nada en una pendiente, poco suelo, poca capacidad de regeneración natural de especies nativas, ninguna. Los pinos y los eucaliptos llegaron a estas montañas hace décadas. Se pensaba que por su rápido crecimiento podrían ayudar con la reforestación, entonces no se midió el impacto que tendría en la vegetación nativa. Las especies que tenemos en estas zonas no son especies nativas, es decir, que vienen de ecosistemas donde el fuego es muy común. Esto permite que cada vez que hay un fuego, ellas se reproducen más y además hacen que las especies nativas no puedan colonizar estos espacios. La ciudadanía ha organizado campañas de resiembra para las zonas afectadas, pero los expertos explican que no es el momento para estas acciones. Paciencia, porque es como cualquier otro organismo, es decir, recientemente, después de la quema, lo que ocurre es que la naturaleza queda completamente golpeada, quedan afectados no solo los árboles, queda afectada la fauna y sobre todo queda afectado el suelo. Si tú entras rápidamente a sembrar, lo que vas a hacer es un daño muy importante en ese suelo que queda muy frágil y en posibles retoños que empiecen a aparecer muy pronto, justo en este momento. La doctora Dolor Sarmenteras aprovecha lo visto en terreno para sus clases en la Universidad Nacional. Insiste en que cuesta 10 veces más apagar un incendio forestal que prevenirlo. Necesitamos reemplazar las especies inflamables por especies que no sean inflamables. Entonces, ya estamos diciendo que las exóticas son muy bonitas, verdes. Si no hacemos nada en esos bosques, se va rápidamente a recuperar, a regenerar naturalmente especies que se regeneran por el fuego porque necesitan el fuego precisamente. Los expertos señalan que la emergencia aún no ha pasado y que los incendios forestales aumentarán como consecuencia del cambio climático.